¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a Moor Latinoamérica. Me voy a presentar. Mi nombre es Claudia Jones. Soy mexicana, residente en Estados Unidos. Soy profesora universitaria a nivel maestría. Candidata al doctorado en educación. Me considero empresaria, yogui, madre, esposa y amiga. Soy miembro activo de GSL Network con sede en Nueva York. Soy la fundadora de Moor. Y en este momento voy a ser la moderadora. ¿Qué vas a aprender en este Masterclass? Bueno, en este Masterclass vas a dimensionar la importancia de desarrollar habilidades interpersonales para consolidar equipos de alto rendimiento. Reflexionar sobre la complejidad del trabajo en las organizaciones y la generación de líderes que coordinen equipos. Analizar los determinantes de los niveles de involucramiento de las personas en las organizaciones. El Masterclass es gestión de las personas y habilidades directivas y vamos a tener a la experta, psicóloga y socióloga, María Eugenia Vargas. Les voy a platicar un poquito acerca de Moor. Moor es una organización registrada como una ONG educativa en Estados Unidos. Nuestros certificados son válidos para la información académica de tu currículum. Y Moor, sus siglas significan M de Mindfulness, atención plena, O de oportunidades, R de resiliencia, que significa superar algo o salir adelante, E de equidad, igualdad, justicia o equilibrio. El objetivo de este Masterclass es que lo que hayas aprendido lo apliques y lo compartas. El objetivo de Moor es seguir creciendo como network para apoyarnos mutuamente. Hay latinos alrededor de todo el mundo. Nuestra misión es promover la capacitación para lograr la equidad de género. Tenemos correo electrónico y estamos en Facebook e Instagram para invitarlos a que nos sigan. Nuestros socios estratégicos son Adopem, con sede en República Dominicana, y GSL Network, con sede en Nueva York. El Masterclass es gratuito, sin embargo, si deseas el certificado digital de participación, tiene un costo. El costo de los certificados es de $75, pero Moor está comprometido con tu desarrollo y tu economía. Y te da la oportunidad de adquirirlos por tan solo $5.99 o el equivalente en tu moneda local. Al finalizar lo que es la Masterclass, te pasaremos un link por si estás interesado o interesada en adquirir el certificado digital de participación. Ahora sí, voy a presentar a Eugenia formalmente. Voy a poner ya sus diapositivas. María Eugenia es argentina, es psicóloga por la Universidad Nacional de Córdoba y mágister en Sociología por la Universidad Nacional de Quilmes. Es docente e investigadora en la temática de género y políticas de equidad de género. Trabaja en proyectos de inclusión educativa y ha trabajado como consultora en desarrollo organizacional y selección de personal para empresas. Es miembro de Moor Latinoamérica y le damos la bienvenida. Adelante, Eugenia. La plataforma es toda tuya. Eugenia, yo no te estoy escuchando. No sé si los demás estén escuchando. ¿Me pueden confirmar los demás si están escuchando, por favor? A ver, ¿ahí está bien? Ahí está perfecto. Excelente. Adelante. Buenas noches a todos y a todas. Es un orgullo y un placer ser parte de Moor y ahora estar en contacto con ustedes. La idea de este encuentro, bueno, es seguir manteniendo esta red que es muy importante para todas las mujeres, sobre todo emprendedoras, y para todas las personas que quieran crecer y desarrollarse. La idea de esta experiencia es un poco, a ver, es un poco reflexionar acerca de cómo desarrollar nuestras habilidades interpersonales y para eso quiero transmitirles la experiencia de la cual hemos trabajado junto a otros psicólogos en consultoría en organizaciones de la ciudad de Córdoba donde trabajo, Argentina, y a través de algunos conceptos técnicos que vamos a ver a través de la Cátedra de Psicosociología de las organizaciones donde trabajo en la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces, la idea es conocer un poco cómo desarrollarnos en equipo, cómo desarrollar nuestras habilidades y por eso es que les propongo que trabajemos en este tiempo sobre cómo mejorar nuestras habilidades interpersonales y cómo desarrollar nuestro propio liderazgo. Por eso vamos a pensar que el comportamiento óptimo en los equipos de trabajo es respecto de la tarea, es decir, cómo logramos mejorar nuestros resultados y objetivos a la vez en las relaciones, es decir, que el objetivo de toda organización es que mejoremos el clima del trabajo y las relaciones interpersonales logrando la mayor satisfacción personal. Ya que nuestro objetivo, y en eso yo como psicóloga y agente de salud, considero que si nosotros elevamos el bienestar de las personas que trabajan en la organización, seguramente logremos mejorar no solo los resultados, sino el bienestar de las personas y su salud. Por eso es que estas habilidades a la larga nos van a involucrar más en la organización en la que estamos, nos van a lograr que participemos más de ella y que por lo tanto elevemos nuestro bienestar. Entonces, lo que vamos a empezar introduciendo es para conocer un poco cómo podemos definir la cultura de las organizaciones, ya que si nosotros queremos desarrollar nuestras habilidades interpersonales, queremos desarrollar nuestras habilidades de liderazgo, tenemos que comprender en qué tipo de organización estamos y de acuerdo a esa cultura que existe en esa organización, veamos cómo podemos desarrollarnos de la mejor forma y cómo hacer crecer a nuestro equipo de trabajo. Entonces, vamos a establecer ciertas categorías o clasificación sobre las organizaciones en las que podemos desarrollarnos, donde una de ellas es el equipo familia, como lo vemos aquí representado, porque la familia, bueno, es todo lo que tiene que ver con el afecto, con lo emocional, y tiene que ver con aquellas organizaciones que comienzan, como seguramente algunas de las que ustedes forman parte, donde hay una lógica de la lealtad, del compromiso, de lo emocional puesto en la tarea que se realiza. Hay otras empresas, digamos, cuando este equipo familia va evolucionando hacia otro tipo de organización más formal, se conforma un equipo máquina que le llamamos, donde hay organizaciones que ya tienen una burocracia más establecida, donde hay un poder de puesto, donde es más vertical. La idea de hacer esta clasificación es que ustedes vayan reflexionando sobre cómo ha sido su desempeño en distintos lugares, en distintos tipos de empresas, y analizar un poco que nuestras habilidades que vayamos a implementar van a tener que ver con este lugar a donde estamos. Si ustedes reflexionan sobre ustedes mismos como personas, van a ver que ustedes desarrollan ciertas competencias o ciertos estilos de personalidad en distintas organizaciones. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, porque cada una tiene una cultura característica y nos exige, digamos, o fomenta que desarrollemos ciertas habilidades y no otras. Entonces, lo que vamos a intentar analizar es que, de acuerdo a esta organización, es cómo vamos utilizando nuestras estrategias de liderazgo. Entonces, seguíamos con los estilos de organización. Hablábamos de una organización de tipo familia, ¿no es cierto?, que es aquella que se forma cuando un visionario comienza a implementar un saber y se organiza en torno a un grupo para llevarlo a cabo, para empezar a producir algo. Luego, esa empresa va creciendo y se transforma en un equipo máquina que le llamamos o una empresa de este tipo más burocrática, más formal. Y luego se va a transformar en un equipo que aprende, que le llamamos una organización que busca la mejora continua, ¿sí? Esto también tiene que ver históricamente con las empresas de la era agrícola, después de la era industrial y después las del estilo toyotista, ¿sí? Pero es como para que un poco clasifiquemos en qué tipo de organización estamos porque seguramente vamos a tener que aprender habilidades diferentes de acuerdo al lugar en el que estamos, ¿sí? Vamos a ver que cada una de estas empresas nos va a exigir que desarrollemos un equipo, digamos, diferente, ¿no? Como decíamos, las empresas del tipo familiar buscan que sepamos un poco de todo, se basan en una lógica de la colaboración y lealtad. Es decir que nuestro crecimiento en esas organizaciones va a tener que ver con obedecer a esta lógica, digamos. Tienen más bien un paradigma político donde para adaptarme mejor a este tipo de organizaciones tengo que tener en cuenta las relaciones interpersonales, ¿no es cierto?, los lugares de poder, los espacios que voy ocupando. Tienen un liderazgo del estilo pseudo participativo donde parece que todos incidimos en las decisiones, pero terminan decidiendo las personas que la dirigen exclusivamente y tienen que ver con el ánimo del líder, con la persona que nos está coordinando. Fíjense que este tipo de organizaciones familiares son organizaciones donde, digamos, se basan en el grado de lealtad de las personas que están allí y a veces hasta las características personales de las personas que las habitan, ¿no? No hay tanto una formalidad o un procedimiento estricto, sino que más bien se basan en las personas que están ahí. Es como un liderazgo muy personalista, ¿no? Este otro tipo de organizaciones que les llamábamos equipo máquina tienen que ver con un saber más segmentado, con la obediencia y la disciplina, ¿sí? Con un liderazgo más dirigista, con una comunicación que va de hacia arriba hacia abajo, ¿sí? Y la organización que aprende, que es a la que un poco aspiramos a llegar y a formarnos puliendo nuestras habilidades directivas y nuestras habilidades interpersonales, busca más bien que las personas tengan mayor compromiso con el resultado, ¿sí? Que busquen el aprendizaje y la mejora continua, ¿sí? Por lo tanto, se van a basar en un liderazgo más situacional, es decir, adaptado a lo que la situación requiere. Ya vamos a profundizar un poquito sobre esto, pero era para un poco caracterizar el tipo de empresas o organizaciones en las que nos encontremos y qué nos van a exigir como líderes cada una de ellas, ¿sí? Vamos a analizar un poco, entonces, la hipótesis de esta presentación. Tiene que ver con que la efectividad y el compromiso de un equipo es directamente proporcional al nivel de información compartida y acordada. Es decir que lo que intentamos definir aquí es que si nosotros conformamos un equipo de trabajo positivo y entrenado en sus habilidades, vamos a lograr mayor efectividad y mayor compromiso de ese equipo, ¿sí? Y va a tener que ver con el nivel de información que además se comparte y se acuerda y esto va a tener que ver con un estilo de liderazgo más bien participativo, ¿sí? Mientras más lejos estamos de las decisiones que se toman, menos involucramiento vamos a tener en lo que sucede. Y, por lo tanto, las aptitudes individuales no alcanzan. Por más que yo contrate y tenga mi organización a las mejores personas, a los más aptos, a los mejores profesionales, si mi equipo no es efectivo y yo no tengo claras las reglas de comunicación e intercambio, seguramente los objetivos no sean los deseados. Si es decir que estamos apostando a que, bueno, que trabajemos la efectividad de ese equipo y la calidad de las reglas de comunicación e intercambio, que es lo que vamos a trabajar un poco aquí. Vamos a ver entonces que estas habilidades que vamos a trabajar entre las personas que conforman este equipo tienen que ver con nuestra habilidad para saber exponer, por ejemplo, para saber como líderes crear reuniones positivas y que sean productivas para todo el equipo. No es fácil transmitirle a nuestros seguidores, a nuestros asistentes, cómo saber exponer, cómo saber escuchar a las demás personas, cómo saber hacer preguntas que logren incrementar el conocimiento sobre una tarea, cómo saber coordinar conversaciones exploratorias, que es lo que vamos a analizar, y cómo saber en definitiva construir confianza, que es lo que queremos. Si nosotros logramos consolidar un equipo donde haya confianza, bueno, seguramente vamos a elevar el nivel de rendimiento de este equipo. Lo opuesto sería no afrontar los problemas que tenemos en la organización, hacer reuniones que no construyan nada, digamos que sean una pérdida de tiempo, entonces las personas ya no desean reunirse. Un buen líder, digamos, o una buena líder va a tener que saber organizarse, por ejemplo, en reuniones diarias de 10 minutos para saber aclarar y especificar los objetivos, en reuniones semanales que sean concretas. Todos los equipos de actos de rendimiento están totalmente entrenados en eso. Entonces, de a poco vamos a ver cómo lograr hacer reuniones más efectivas para nuestro equipo. Vamos a ver, y seguramente si ustedes recuerdan su experiencia en organizaciones, como decíamos, quizás han transitado organizaciones que se parecían a una familia, donde había una lealtad, donde las personas tenían que tener la camiseta puesta, por ejemplo, o han estado en instituciones públicas que se parecían más bien a una organización tipo máquina y que eran totalmente burocráticas y las decisiones eran unilaterales, vamos a ver que cada tipo de organización va a favorecer cierto tipo de conversaciones. Entonces, está bueno reflexionar sobre cuáles son las positivas y las que está bueno trabajar. Por ejemplo, las conversaciones confrontativas dentro de las reuniones son aquellas en que la tarea busca, digamos, la tarea de estas reuniones es demostrar quién falla y quién no, es decir, que son personalistas, ¿no? Donde estoy buscando quién cometió el error en vez de cuál es la tarea. Si hay presencia de ataques, justificaciones e ironías, donde digo, bueno, seguramente tal persona no hizo lo que debía hacer, esto siempre pasa porque nos pagan mal, o hay siempre lo mismo con estas personas, ¿no? Es decir, que vamos a ver que las reuniones no son positivas porque la compensación es de este tipo, ¿no? Busca, digamos, agredir o destacar conductas de personas y no más bien se basa en la tarea. La información, entonces, se va a subordinar a la necesidad argumental, de ver quién tiene razón. Como decimos, puede haber generalizaciones, omisiones o distorsiones, es decir, que no se brinda una información concreta. Y pueden ir enmascaradas de buena forma, humor y demostraciones de afecto incluso, pero en realidad se tratan de reuniones que simplemente buscan confrontar. Otras veces también podemos presenciar reuniones donde haya una conversación que parece cortés, que buscan preservar la buena relación, pero no se profundiza realmente en cuáles son los problemas. Entonces, se evitan los datos, también hay generalizaciones, omisiones y distorsiones, y puede ir enmarcada en buena forma, humor y demostraciones de afecto, pero no se profundiza en cuáles son los problemas y cuál es en sí la tarea que yo quiero mejorar. Lo que vamos a intentar plantear como líderes es buscar reuniones donde la conversación sea generativa, exploratoria, donde el objetivo sea mejorar la satisfacción de un resultado a través del pensamiento conjunto. Entonces, vamos a ver cómo podemos lograr, en una primera instancia, que las personas se den cuenta que tenemos un liderazgo participativo, donde todas las personas puedan opinar y expresar sus ideas claramente, donde sean escuchadas, donde sientan que su participación es importante. Estas reuniones van a estar centradas en el proceso de abordaje de problemas, que también es, bueno, como para otra clase y otro webinar, porque son distintas herramientas que se pueden trabajar en las reuniones. Hay expresión de sentimientos, pensamientos y deseos, es decir, que la persona claramente especifica cómo se siente en relación a un problema, una dificultad, hay una expresión asertiva y una escucha activa y una indagación permanente sobre cada una de las personas que está en esa reunión y se hace principalmente sobre el hacer y no sobre el ser. Es decir que, fíjense que estamos permanentemente pensando en la tarea y en el proceso y no en las personas, porque allí es donde empezamos, digamos, a no ser objetivos en el trabajo que estamos haciendo. Fíjense que para darnos cuenta, si una reunión es positiva, si es efectiva, es porque esa reunión ha tenido la capacidad de desinterpretar. ¿Y qué es desinterpretar? Es buscar las contrageneralizaciones, omisiones y distorsiones. ¿Sí? Cuando alguien nos dice, bueno, este problema o este problema en la producción sucedió porque no comprendimos esto o porque no se hicieron las cosas como nos habían encargado. Bueno, ¿qué vimos que nos hace pensar eso? Por ejemplo, ¿en qué situaciones se dio que este problema se repita? ¿Cómo lo puedo medir a este problema que tenemos? Por ejemplo, de, no sé, ausencia de personal o rotación de personal para hacer una tarea o de fallas de calidad en el producto. ¿Dónde está ese problema? ¿Cuándo? Si es decir que una reunión va a ser positiva cuando hayan permanentemente preguntas sobre la tarea que se hace y sobre las características de esas dificultades, ¿no? Fíjense que se habla permanentemente del qué hacer y no de las personas que lo hacen. Vamos a ver entonces que, según lo que venimos analizando entonces, hemos ido explicando un poco que, de acuerdo a la organización en la que estemos, vamos a tener la posibilidad de tomar ciertas formas de liderazgo y vamos a pensar en ciertas habilidades interpersonales como nuestra capacidad de generar un equipo de trabajo y de aquellas habilidades que nos hacen relacionarnos con las personas de la mejor forma. Y esto va a lograr que nos conformemos en una organización que aprende cuando podamos evolucionar de ser simplemente un conjunto de personas a conformar un grupo con identidad, pertenencia, interdependencia unos de otros. Luego nos vamos a transformar en un equipo cuando esté en claro para todos cuáles son nuestros objetivos, nuestros roles, nuestras normas, el estilo de liderazgo que tenemos. Y luego vamos a evolucionar hacia un equipo de alto rendimiento cuando nos caractericemos por la flexibilidad, es decir, que las personas puedan ocupar distintos roles y comprender la tarea y el proceso en su totalidad. Fíjense cómo nos alejamos un poco de esta organización burocrática que decíamos donde cada uno solamente domina el puesto que tiene y si alguien se ausenta no podemos desarrollar su trabajo, sino que hay flexibilidad en todo sentido, que hay aprendizaje y sobre todo esto que decimos de aprender a aprender, es decir, de retroalimentarnos con la información que tenemos, con las reuniones que no han salido bien y cómo podemos mejorarlas, es decir, que estamos permanentemente pensando en cómo aprendemos a aprender. Entonces, esta evolución en los equipos es como un buen desafío para nosotros como líderes para ir viendo cómo nuestro equipo va creciendo. ¿Con qué nos encontramos muchas veces en organizaciones medianas y pequeñas aquí en la ciudad de Córdoba y seguramente pasen en muchas otras empresas que los líderes nos dicen, bueno, pero no tengo tiempo para entrenar a mi equipo, para lograr que crezca, para que desarrolle ciertas habilidades, tenemos que trabajar y hacer cosas. Bueno, está demostrado que aquellas organizaciones que invierten en estas habilidades logran resultados mejores. Es decir, que de a poco la organización tiene que irse mentalizando de que la única forma es aprender a crecer en esto, en sus habilidades interpersonales y de ahí no solo que van a lograr producir más, digamos, sino que van a ser más saludables y más placenteras para las personas que trabajan allí con un mejor clima de trabajo. Sí, es decir que, bueno, los líderes que logran comprender esto seguramente son los que crecen, no así los que por ahí se quedan exclusivamente con lo que tienen que hacer día a día. Vamos a ver entonces que estas habilidades que desarrollemos van a tener que ver con el nivel de involucramiento de las personas, ya vamos a pasar a esta parte, porque es interesante comprender cómo si nosotros trabajamos en nuestras habilidades, vamos a tener personal que esté involucrado en la organización y en las dificultades que tiene. Fíjense que ustedes para analizar, ya sea ustedes como líderes o ustedes como personas que trabajan en la organización, si ustedes ven que en cuanto a lo actitudinal, la mayor parte del personal se encuentra en una actitud de entusiasmo y proactividad hacia las tareas que realiza, bueno, es porque seguramente es una organización que está encaminada al crecimiento, si se proponen actividades nuevas, hay entusiasmo permanente por involucrarse, si más bien vemos que el personal está con simplemente, digamos, con compromiso y obediencia nada más, es porque, bueno, seguramente no estamos trabajando demasiado por esos objetivos y se limitan a hacer su trabajo. Si van decreciendo entonces en su involucramiento y ya hay resignación y trabajo por reglamento, bueno, seguramente tengo que analizar el estilo de liderazgo que estoy implementando y no estoy trabajando en las habilidades del equipo y si ya hay insatisfacción permanente, rebeldía y hasta sabotaje, es decir, que hasta intento que una organización no cumpla con lo que tiene que cumplir, bueno, seguramente entonces, digamos, la organización realmente tiene muchas dificultades a nivel de las relaciones y del clima laboral y eso, digamos, es como una bomba de tiempo porque voy a tener que saber cómo trabajarlo, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos un poco para el entorno que tenemos, para las experiencias que ustedes han tenido y ven que el personal está de resignación para abajo, bueno, seguramente tengo mucho por trabajar, ¿sí? Si más bien la gente está entusiasmada y con mucha proactividad, bueno, es porque estoy haciéndome mi trabajo como líder, ¿no? Eso es como para irlo pensando. ¿Y qué cosas generan estos niveles de involucramiento? Bueno, que yo empiece a participar de círculos virtuosos, que le llamamos, porque si yo tengo un determinado problema técnico de tarea, ¿sí? Una dificultad o un trabajo que no se hizo bien y yo después tengo conversaciones y pensamientos de baja calidad, es decir, reuniones poco productivas para comprender el problema y trabajarlo, voy a tomar decisiones de baja calidad, quizás despida gente o deje de hacer una actividad o pierda clientes y voy a lograr la desconfianza, el pesimismo y el resentimiento, ¿sí? Si más bien yo tengo lo opuesto y busco estar en un ciclo de aprendizaje y mejora, donde a un determinado problema yo pueda tener conversaciones exploratorias sistemáticas para comprender qué es lo que pasó, voy a tomar decisiones de buena calidad, digamos de calidad, y voy a lograr más bien en mi equipo confianza, optimismo y logros. Fíjense que siempre voy a tener problemas, pero el objetivo es analizar cómo se resuelven, qué decisiones tomo y qué nivel de involucramiento me implican en el personal, ¿sí? Y ahora un poco pensando en el liderazgo, ¿sí? Ya que nosotros podemos ir desarrollando, pensemos ante todo que ninguna persona nace siendo líder, ¿sí? Y para esto tenemos una anécdota de una empresa automotriz aquí en la ciudad de Córdoba, donde una persona había logrado que lo asciendan a supervisor. Aquí en Córdoba hay muchas empresas automotrices, ¿no? Y cuando a esta persona lo ascendieron a supervisor, bueno, volvió feliz a su casa, le contó a su mujer, le dijo, mira, estoy feliz porque me ascendieron. Y cuando la mujer le dijo, ¿y por qué te habrán ascendido, gordo, ahora a supervisor? Y bueno, porque yo soy grandote, gordo y tengo voz fuerte, ¿no? Fíjense que las teorías anteriores del liderazgo, las antiguas, relacionaban a un líder con la capacidad de ser grande, de tener voz fuerte, de poder imponerme ante los demás y influir y que me hagan caso, ¿no? Las teorías actuales del liderazgo tienen que ver con poder desarrollar equipos de alto rendimiento, como estamos explicando hasta ahora, lo cual es un desafío grande. Entonces, nos fijemos que existen distintos estilos de liderazgo, que le llamamos, por ejemplo, autocrático, más que autoritario, liderazgo más bien dirigista, que puede tener distintos subtipos, como ser estrictos, benevolentes o arbitrarios, que son propios de las organizaciones que le llamamos tipo máquinas o burocráticas, como las instituciones públicas, por ejemplo, o las que tienen una pirámide muy alargada. Las organizaciones con un líder democrático van a ser aquellas donde el líder es más participativo, donde comparte el problema y puede ser también tener distintos subtipos, como pseudo participativo, es decir, que parece que es participativo y no lo es, alguien consultivo o alguien consensual que busca permanentemente el consenso, y otro estilo como el permisivo, que puede ser el SFER, donde no se hace cargo del problema y deja que los subordinados se encarguen, o el delegatorio, donde sabe cómo acompañar a sus seguidores. Vamos a ver que en estos subtipos no es que una persona sea de una forma, sino que va a ocupar distintos roles de acuerdo a la situación. Por eso, lo que decíamos es que nuestra capacidad como líder y nuestras habilidades tienen que ver con adaptarnos, leer la situación en la que estamos para desarrollar un estilo determinado de liderazgo, ¿sí? Entonces, les propongo que analicemos este diagrama donde tenemos dos ejes y donde, digamos, es complejo el diagrama, pero es como para que un poco vean cómo sé a qué situación me tengo que adaptar y qué tipo de decisiones tomar, ¿no? Donde tenemos un eje horizontal que está apoyado en la dirección, de menor a mayor dirección del líder, en cuanto a la tarea, y un eje vertical donde está relacionado con el menor o el mayor apoyo del líder, ¿sí? Entonces, este estilo que le llamamos dirigista se va a desarrollar en los casos en que nuestros subordinados o la gente que trabaja con nosotros, por ejemplo, acaba de ingresar y necesita una alta participación nuestra tanto en la tarea como en el apoyo, ¿sí? Entonces, el líder va a tomar decisiones, va a dar instrucciones, va a relevar dudas al respecto, o sea, que la participación del líder va a ser total con nosotros, ¿sí? Si más bien esa persona ya está hace un tiempo y ya puede tomar sus propias decisiones, bueno, seguramente el estilo que tenga que tomar ese líder va a ser consultivo o de guía, donde toma y explica las decisiones y facilita el diálogo y aclara, pero ya la persona tiene un poquito más de responsabilidad y de decisión. Si esa persona ya tiene mucha experiencia, el líder puede estar, ser alto en apoyo y bajo en dirección en cuanto a la tarea y ya va a compartir el problema y las decisiones con los colaboradores, va a ser un líder participativo y finalmente cuando su presencia sea baja en dirección y baja en apoyo es cuando ya puede delegar en las personas que lo acompañan y va a dejar la responsabilidad y las decisiones operativas en los colaboradores. Fíjense que no es nada fácil, ¿no? Porque nosotros tenemos que conciliar ahí nuestro propio estilo, nuestra forma de ser líderes con lo que las personas que están con nosotros necesitan de nosotros. Si nosotros permanentemente estamos siendo dirigistas y no dejemos que nadie participe, son aquellas organizaciones, por ejemplo, en las que llegamos y vemos al gran directivo cobrando, ¿sí? O atendiendo o empaquetando y decimos, ¿cómo? Esa persona no es que acompañe a su grupo porque está en todo y eso es positivo, ¿no? Esa persona tiene que ser capaz de tener gente en la que ya puede delegar, ¿sí? O en ciertos momentos ser participativo o ser consultivo. Entonces, por eso es un alto desafío para nosotros estudiar cómo están las personas que nosotros tenemos que coordinar y con quiénes tenemos que ser dirigistas, con quiénes ya podemos ser consultivos, con quiénes participamos. Por ejemplo, nuestra mano derecha somos participativos porque ya tienen mucha experiencia y con muchas otras personas ya podemos delegar, ¿sí? Nosotros pensar en el objetivo estratégico de la organización. Entonces, fíjense que no es nada fácil poder coordinar una organización y poder tomar decisiones y acompañar a mi equipo de la forma en que me lo demanda. Como decíamos, esto va a determinar los niveles de involucramiento porque si yo permanentemente desconfío de mi equipo y estoy siendo dirigista, seguramente no voy a lograr que ellos se involucren en las decisiones y sientan que crecen y sientan que pueden proyectarse en mi organización. Y para ver un poquito otras herramientas que podemos tomar de inteligencia emocional y de cómo desarrollar nuestro liderazgo, pensemos en esto que decíamos de las cualidades tradicionales de liderazgo, donde antes se creía que una persona que sea inteligente, fuerte, con determinación, visión, ya podía ser líder. Y sin embargo, nuestro desafío actual como líderes es desarrollar la inteligencia emocional que es esta capacidad de autoconciencia, de conocernos, de saber cómo somos, de autorregulación, es decir, de cómo ir mediando, cómo ir manejando nuestras propias emociones, de motivación propia y ajena, de empatía, de ponernos en el lugar de las otras personas y de habilidades sociales, ¿sí? Todas estas capacidades de inteligencia emocional son las que me van a demandar los equipos y los que yo voy a tener que ir desarrollando, ¿sí? No me puedo conformar, como decíamos, con el ejemplo, con ser grande y tener voz fuerte, sino que tengo que desarrollar mis propias habilidades. Y por eso también el trabajo que realizamos con estos psicólogos tenía que ver con acompañar y hacer un tipo coaching a los empresarios porque, bueno, de acuerdo a las personas que acompañan, a los problemas que tienen que resolver, muchas veces no es fácil adaptarse a lo que cada persona nos exige, ¿no? Entonces vamos a ver que esto de la autoconciencia tiene que ver con comprender los valores y objetivos individuales. Alguien que tiene conciencia de sí mismo y sabe hacia dónde se dirige y por qué. Es la sinceridad y capacidad para evaluarse de manera realista, ¿sí? Por ejemplo, líderes que hablan acertada y abiertamente, ¿sí? Aunque no necesariamente de forma exclusiva o confesional sobre emociones y el impacto que tiene en su trabajo, ¿sí? Para esto, bueno, tengo que tener confianza en mi capacidad de liderazgo y en la de los demás, ¿no? Para tener esa sinceridad y esa capacidad para evaluarme a mí mismo y a los demás, ¿sí? Nada menos, esto que decimos de la autorregulación es la capacidad de escoger las palabras con cuidado, ¿sí? Sin herir la susceptibilidad de los demás, evaluar la actuación de un equipo sin adelantar ningún juicio apresurado, ¿sí? Entonces es nuestra capacidad de analizar las relaciones del fracaso, de los problemas que hayan o de los resultados que no han sido exitosos, ver si son personales, si falta esfuerzo, si hay algún factor atenuante, ¿sí? Todo esto voy a saber analizar en las reuniones con mi equipo. Y, bueno, vemos por qué es importante esta capacidad de autorregularnos, porque los líderes que dominan sus sentimientos e impulsos a través del razonamiento son capaces de crear un clima de confianza y de justicia que incide en la productividad. Este concepto se contradice con la percepción clásica de que un líder muestra autoridad y poder para ser reconocido, ¿sí? Mientras, y esto es muy interesante, lo decía también Steve Jobs, mientras que el líder esté lo más, sea lo más invisible posible en su equipo, y no se note quién es el líder, mejor líder va a ser. Es decir, que ya el equipo ha tomado mucha participación y trabaja casi solo, ¿no? Simplemente con el acompañamiento de este líder. Entonces, mientras más invisibles seamos, mejor líderes vamos a ser. Y también cómo motivarnos, que esa motivación sea interna y no externa, que demostremos pasión por el trabajo, buscar desafíos creativos y de mejora continua, proponer nuevos procedimientos en las tareas, ¿sí? Porque las personas, bueno, también necesitan nuevos desafíos y sentir compromiso con la organización. Para esto también hay un montón de herramientas que hacen las organizaciones, las evaluaciones 360, donde evaluamos a la persona, no solo que la evalúe un compañero de trabajo, un jefe directo, una persona que depende de ellos. Bueno, distintas herramientas que tenemos para que la persona sea evaluada, pero también encuentre la motivación permanente. Y también, bueno, esto que decíamos de la capacidad de ser empáticos, de escuchar al equipo, consolidarlo, mantener conversaciones constructivas. No es nada fácil, tenemos distinto tipo de personas, tenemos personas que a lo largo de su vida tenemos que acompañar en las etapas que pasan. Recuerdo una vez que para una empresa muy grande de aquí de Córdoba, que es ARCOR, que es multinacional, habíamos seleccionado una persona que había atravesado una etapa de duelo y en ese momento estaba costando mucho desarrollar su tarea. Y, bueno, los directivos apostaron a acompañar a esta persona en lo que estaba sucediendo, confiando en sus habilidades. Bueno, recordar que también todos somos recursos humanos y personas y que, bueno, en eso tenemos que acompañar a nuestro equipo y sostenerlo a través de todo el tiempo que va pasando, ¿no? con procesos de coaching y de mentoring permanente. Y entonces vamos a intentar ver cómo reconocer a un líder que aplica la inteligencia emocional. Vamos a ver que posee aptitud para reconocer los estados de ánimo, las emociones y los impulsos propios, así como su aspecto sobre los demás. Va a ser una persona que posee la capacidad para controlar los impulsos negativos o el mal humor, que no toma decisiones apresuradas, piensa antes de actuar, que tiene pasión por trabajar por razones que van más allá del dinero y el estatus, y que lucha por los objetivos con energía y persistencia, ¿sí? Fíjense que, digamos, todo esto se logra si nosotros nos vamos adaptando satisfactoriamente a una cultura y la vamos trabajando, ¿sí? No es que nosotros nacemos siendo líderes con inteligencia emocional. Si nosotros vamos desarrollando de a poco un equipo que nos acompañe trabajando las habilidades de cada una de las personas que están ahí, esto se da solo, como decíamos, lo del círculo virtuoso, ¿sí? Por eso es un equipo que trabaja permanentemente, no es algo que se ve de un día para el otro y que, bueno, que, digamos, nos va acompañando en los objetivos que le proponemos. Entonces, bueno, me parece que hasta ahí hemos estado. Vamos a dejar un tiempito también para las preguntas y nos despedimos con esta frase de Stephen Covey que dice que nuestras fortalezas están en nuestras diferencias. En esto recordemos también lo positivo de los equipos interdisciplinarios y de distintos géneros. Recordemos también como mujeres, y en esto, ya que somos parte de MOR, que está muy bueno el pensar en todo lo que aportamos los distintos géneros a los equipos, en como líderes fomentar el trabajo de las mujeres, ya que todos sabemos que según las estadísticas tenemos menos espacio en las organizaciones y seguimos cobrando menos que personas que ocupan nuestro mismo cargo y que son masculinos. Entonces, bueno, como desde lugares de poder también podemos generar estrategias para que, digamos, haya más justicia y equidad de género, ¿no? Y en esto también tenemos responsabilidad, mujeres y varones, en lograr que tengamos un espacio y que todo sea más justo. respetando también que, bueno, como mujeres por momentos, la empresa tiene que estar dispuesta a que estemos cumpliendo con roles de maternidad y todo esto, bueno, cómo puede acompañar estos procesos y aceptar el desafío de tener equipos mixtos y de distintas profesiones. Así que, bueno, esta era un poco la experiencia que quería transmitir. Disculpen si fue como un poquito verborrágica, pero hay como tanta experiencia linda en consultoría que quería transmitirles y seguramente si tienen algunas preguntas podemos profundizar algún aspecto, pero, bueno, agradecerles su participación y esperar que les haya interesado o que hayan conceptos que quieran seguir profundizando quizás para otra clase, masterclass. Muchas gracias. Eugenia, muchísimas gracias por tus aportaciones. Muy interesante todo lo que nos has compartido. Antes de pasar a las preguntas, tengo un par de anuncios que hacer. Les vamos a agradecer a todos que contesten el cuestionario de satisfacción. Lo voy a poner en el chat. De igual manera, voy a poner el link del certificado de participación. Y, bueno, ahora sí vamos a ir con las preguntas que me dan unos minutitos más. La primer pregunta, Eugenia. Sí. ¿Todas las personas pueden ser líderes? Bueno, como veíamos en las experiencias, sí, sí, obviamente que todos y todas podemos desarrollar nuestras habilidades de liderazgo. Lo importante es conocernos, ver qué podemos trabajar y cómo, sobre todo, adaptarnos a la realidad en la que nos toca vivir, en el tipo de organizaciones. Este era un poco el desafío que queríamos transmitir, que de acuerdo a la cultura de la organización en la que estemos, podemos comprenderla, analizarla, desarrollar equipos de trabajo y sacar lo mejor de todos nuestros colaboradores para que nosotros mismos podamos coordinar un equipo con eficacia. Excelente, Eugenia. Por aquí hay otra preguntita. ¿Cómo incide la cultura de la organización en los tipos de líderes que se generan? Bien. Como veíamos, van a haber organizaciones que favorecen o no ciertos estilos de liderazgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros ingresamos en una estructura muy piramidal, como imaginemos una institución pública o, bueno, empresas así con una estructura muy rígida, bueno, vamos a tener que saber adaptarnos a ese estilo y saber que se está esperando de nosotros que nos manejemos con una lógica basada en el control, en la supervisión permanente. Entonces, bueno, a pesar de esas dificultades, tenemos que ver como líderes cómo generamos mayores niveles de involucramiento y de confianza en las personas que nos acompañan, ¿no? Y tener paciencia en ese paso. Por ahí nos pasaba de acompañar a gente que nos decía, bueno, en nuestra organización hay dos tipos de empresas conviviendo. La organización tipo familia, donde había una lógica muy familiar y queríamos crecer, digamos, hacia una organización más formal. Entonces, cómo acompañamos esos procesos es el desafío, ¿no? Cómo logramos que esa empresa de a poquito, que ha nacido como una gran familia y donde parece mala palabra decir, bueno, tenemos que definir roles determinados. Bueno, cómo acompañamos ese proceso para que la familia comprenda que mientras más claro esté el proceso, los roles y más formal se vuelva todo esto, va a haber mayor salud y más claridad en las relaciones, ¿no? Entonces, ese es el desafío. Excelente. Por aquí, una pregunta. ¿La cultura del país también existe en las características de un líder? Sí, seguramente, seguramente. Y bueno, Silvina es una buena referente porque es una persona que tiene un gran equipo a su cargo y seguramente incide hasta la forma de comunicarnos, ¿no? De comunicarnos hacia los demás, hacia nuestra propia cultura, ¿no? Imaginemos una persona en países con culturas más rígidas donde la forma de relacionarnos es diferente, van a ser más tolerantes o no a cierta rigidez en cuanto a los procesos, ¿sí? Entonces, lo importante es adaptarnos a ese país en el que estamos. Por eso es que muchas veces fracasan ciertas compras de organizaciones que se fusionan, que hay culturas que les cuesta convivir. Entonces, muchas veces hay muchos coaches y muchos psicólogos que acompañan ese proceso porque no es nada fácil fusionarse en otra cultura que espera algo diferente de su personal, ¿no? Hay muchas films, muchas películas que se hacen en base a eso, como esa mezcla de culturas a veces no es conveniente para un equipo de trabajo. Muchísimas gracias, Eugenia. Aquí hay otra pregunta. Daniela la está haciendo. ¿Es posible que un líder pueda aplicar distintos tipos de liderazgo? Exacto, Daniela. Sí, sí, sí. Como veíamos, el liderazgo es más bien situacional, como decimos, ¿no? Por momentos, como decíamos en las filminas, se necesita de nosotros mucha participación y que estemos permanentemente acompañando y en otros momentos es sano que ya un líder nos deje, nos permita delegar, equivocarnos, hacer la tarea por nosotros mismos y sentir que tenemos ese gran desafío, ¿no? Lo que sería equívoco sería aquellos líderes demasiado permisivos que nos dejan en momentos en que los necesitamos y que, bueno, que después tampoco se hacen cargo de los malos resultados, que eso también sucede muchas veces, ¿no? Cuando no nos acompañan en ese proceso y después nos culpan porque no obtuvimos los resultados necesarios. Muy bien, muchísimas gracias. Flor Ángel pregunta, ¿debe verse como un tema social o interpersonal el tema del rol de la mujer como profesional? Es una interesante pregunta, ¿no? Como, digamos, a todos nos está atravesando esto de cómo enfrentamos el tema del rol de la mujer y cómo logramos que crezca. Justamente ayer hablaba con un compañero que me decía que, bueno, que está orgulloso porque tiene todo un equipo de mujeres trabajando para él y que está feliz con el aporte de ellas y con favorecer su crecimiento. Y a veces es el gran desafío, ¿no? Lograr equiparar y lograr que sea más equitativa las posibilidades de desarrollarnos en el mundo. Entonces, bueno, es todo un desafío lograr conformar estos equipos mixtos que son muchísimo más efectivos también, ¿no? Y en sí, este rol de la mujer también en lo interpersonal también es un lindo desafío el ver cómo nos relacionamos. Recordemos también que en nuestros países latinos estamos también con esto de todavía seguir puliendo esto de la relación con la mujer, de no cosificarla, de generar ambientes sanos, donde no haya maltrato, donde el trato sea igual para todas las personas, donde nos sentamos cómodas, ¿no? Y todavía nos falta mucho. Todavía sigue habiendo esto del micromachismo y esto de creer, o entre nosotras mismas también, ¿no? De ver que si una mujer creció mucho, ¿por qué habrá crecido? ¿Por qué le fue bien? Bueno, hay mucho para trabajar en esto de las percepciones y en esto de la equidad de género. Bueno, vamos a ir con dos preguntas más porque, bueno, ya el tiempo se nos está acabando. Rosani pregunta, ¿cómo cambiar la experiencia negativa que tuvo un equipo cuando entras nuevo a una institución? Bien, qué interesante. Y, bueno, es el trabajo del líder, de la líder, ¿no? Es como, bueno, esto que decíamos, cómo generar reuniones positivas, reuniones donde tengamos un proceso claro. Fíjense que hay trabajos que se realiza trabajando el proceso dentro de la organización durante mucho tiempo como para pulir y que el mismo equipo participe en esas decisiones, ¿sí? A veces en estas organizaciones más verticalistas nos viene de arriba un proceso que nos obligan a hacer, digamos, y en el que no participamos. Y después cuando hay errores, bueno, es porque no era efectivo. Si el mismo equipo es el que propone cómo desarrollar ese proceso de trabajo, seguramente después va a estar más involucrado en los resultados y en lo que fue pasando porque puede aportar en cada parte de ese proceso. Entonces, aunque a veces parece que llevara más tiempo, eso a la larga va a ser mejor para el equipo en sí. Porque justamente, como decíamos, genera mayor nivel de involucramiento, ¿sí? Excelente. Y la última pregunta la hace Marinela. Muchas veces, en el caso de empresas familiares, las segundas o terceras generaciones están formadas académicamente, pero tienen dificultades para convencer a los creadores para realizar cambios de gestión y liderazgo. La pregunta es, ¿qué estrategias podrían usarse para ser escuchados? Máxime si los dueños levantaron una empresa desde los inicios y tienen tendencias a lo autocrático. Bien. Qué interesante. Claro, convencer a los creadores para realizar cambios de gestión y liderazgo. Esto es muy común que pase en las empresas familiares, donde, bueno, este que decimos, este primer visionario es el que creó la organización y el que tiene mucho para dar y para incidir en las demás generaciones, ¿no? Entonces, es todo un proceso que se trabaja y que se está haciendo mucho actualmente en Argentina y seguramente en otros países, donde se trabaja, bueno, con todas las generaciones en esto de los procedimientos, de la forma de ser de la organización. Y, bueno, justamente involucrar a estas otras generaciones es el desafío. Fíjense que se utiliza muchas veces este estilo que le llamamos de pseudo participativo, ¿no? Donde parece que estarían involucrando a otras generaciones y, sin embargo, siguen tomando las decisiones solos. Bueno, es todo un trabajo de acompañamiento que lleva mucho tiempo, pero que implica que las otras personas que siguen puedan empezar a hacerse cargo de lo que está pasando. Es muy común ver cómo uno de los errores que se comete es sacar a los directivos cuando ya son personas grandes e intentar sacarle una tarea o un rol, ¿no? Siempre hay que intentar que sigan estando, digamos, que sigan acompañando para sentirse partes, digamos, pero que las otras generaciones vayan cada vez tomando más cartas en el asunto, más responsabilidades, ¿no? Pero si no es nada fácil eso en las empresas familiares. Mientras más formalicemos los procesos, más fácil va a ser que podamos delegar, ¿no? Pero hay muchas empresas que siguen funcionando como empresas familiares hasta cuando han crecido mucho, ¿no? Pero hay un montón de herramientas que se pueden utilizar para acompañarlas en este crecimiento abrupto. Un caso ejemplar es aquí en Córdoba una heladería que se llama Grido, que ahora, bueno, está en toda la Argentina, y que empezó siendo una empresa familiar y, bueno, en algún momento se dio, o sea, creció al 300% anual. Entonces, tuvo que verse obligada a formalizar sus procesos porque estaba creciendo tan vertiginosamente que, bueno, no daban abasto con lo que tenían que hacer. Entonces, hay que acompañar esos procesos, ¿sí? Lo mejor que se puede hacer es tener el acompañamiento de licenciados en administración, psicólogos, gente que acompaña este crecimiento que no es fácil, ¿no? Eugenia, pues ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por tu masterclass. Todos aprendimos muchísimo el día de hoy. Me voy a ir despidiendo. Me voy a quedar un ratito aquí en la plataforma por si alguien tiene alguna duda, pero yo te agradezco muchísimo. Aquí estamos ahora sí que de extremo a extremo, Alaska, Argentina. Muchísimas gracias, Eugenia, por todo. Que tengan muy bien. Muchas gracias, Claudio, por tu acompañamiento, por tu presentación y un abrazo grande que llegue hasta Alaska y a toda Latinoamérica y a las personas especiales que han estado esta noche aquí. Que, bueno, ha sido muy especial compartir con ustedes esta noche y estas experiencias. Gracias.